No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fueron los dos por ser tan caprichosos Nos abrazamos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lujano y oscuro y así nos perdí Todavía estoy buscando la salida de este laberinto Y el día me da un papá porque me perdí Y no sé cómo se combina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me han quedado tantas cosas en tu cama Siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan las palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde su casa Esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace en hielo, nos confelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales hasta que nos matamos Y todavía, tanto perdido en el desierto de tu cobardía Yo dije que si no lo intentas no sabrías Si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan las palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde su casa Esta melodía que no acaba Intento Siento que hasta el tiempo se me escapa Y la razón Siento que hasta el tiempo se me escapa